¿Se puede saber? ¿20? ¿30? ¿36? ¿36? 36, te faltan 4, por Dios ¿La subimos a ella? ¿Sí? ¿Le faltan 4? Bueno, hay un cartel ahí con lucecitas de azul, ¿lo podemos ver? Este allá, acá te va a dar acá ahí creo que está por... abrite un poquito, abrite, señor ahí, ahora acercate ¿Será ese? Bueno, la subimos a la de 36 ¿Sí? Arjona, soy tu señora de las 4 décadas dice hay uno detrás del cartel a ver su documento y todo bueno, ¿me pueden llevar otra vez un poquito para atrás? o no se puede con la cámara a ese, ese que me arjona yo soy de las 4 décadas aquí en la doña de Cali ¿Quieres verte? por Dios yo te veo de aquí como de 27 a vos ¿no? ¿La subimos a ella? Bueno señores de seguridad cartel azul no, cartel azul no cartel negro con luces azules venís sola o venís con... no viene marido ni nada ¿no? porque con marido se pone un poquito tímido bueno que venga cartel negro y azul ¿ya saben dónde está? señora de las 4 décadas y pisadas de fuego a andar su figura ya no está de los quince pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su vida señora de las 4 décadas permítame descubrir que detrás de sus hilos de plata y esa... que los aeróbicos no saben quitar señora señora no le quite años a su vida pondrá de vida a los años y es mejor señora no le quite años a su vida pondrá de vida a los años y es mejor porque el nombre de usted va a ser el amor siempre las mismas cosquillas y siempre hace mucho más de 20 yo te veo así de repente es usted amalgama perfecta entre experiencia y cobertura señora de las 4 décadas usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote su talento está en manejar no más cuidado el arte de amar señor señora de las 4 décadas no insiste en regresar a los 30 con sus cuarenta y tantos en ciudad deja marcas por donde camina que las engueña de cualquier lugar y es mejor y es mejor y es mejor y es mejor es que lo hace mucho más de 20 no te lo hacía de repente es usted una amalgama perfecta entre experiencia y cobertura Como sueño con usted señora, imagínese Que no hablo de otra cosa, que no sea de usted Es lo que tengo que hacer señor